Top, siéntete cómodo, siéntete top, nos presenta la jugada stop del partido con arbitraje de Cristian Garay ante 5.714 espectadores. Lo dijeron justamente los protagonistas, un primer tiempo no bueno. Aquí vamos a ver una gran pase de Pinares a las espaldas de Antonio. Y aquí la velocidad, el vértigo, le saca visión. Venía San Pedrillo, sí. También venía La Vena, sí. No lo ve, quiere definir, quiere jugarle al segundo palo. Pero mire de esta cámara, ¿dónde está parado justamente Castellón? Está parado en el medio del arco y eso le saca muchas posibilidades, al menos al segundo palo. Al primero queda un espacio, mientras se quiere sacar los dientes por esa decisión que tomó. Otra jugada y esta vez es el número 20, lindo sombrerito. Va a ver justamente hacia atrás, ahí gira. Quien está, Pinares. Y Pinares tiene mapas diferentes al resto. La pica. ¿Y sabe qué? La pica muy bien. ¿Y sabe qué? También estuvo muy bien Castellón porque llegó a tocarla. La toca y la hace pegar justamente en el techo del travesaño. El árbitro entendió que no la había tocado, no cobró un tiro de esquina, pero bueno, eso es otra historia. La definición había sido exquisita. La habilidad de Castellón evitó el gol. Nos vamos al 45 y ocurre esto. Una pelota que no tiene ningún sentido en el medio campo, al menos hacer una falta. Ahí está, mire. Y aquí se demoran un poquito porque empezó el Cajemacher, que empezó ahí San Pedri y la pegada que hace la diferencia. Y me quedé en silencio justamente para escuchar el cabezazo de San Pedri y llega a sentirse hasta el roce en la malla. No hay fuera de juego. El gesto de Castellón lo dice todo. No tengo ningún tipo de reacción. Hermoso cabezazo para el que fue elegido la figura del partido. Nos vamos al minuto 46. ¿Se justificaba ese resultado en el primer tiempo, Vichy, la ventaja del UC? Bueno, nosotros habíamos hablado justamente de los... Déjenme terminar con esto porque también es una jugada muy buena. Mire que viene de un lateral. Y después también vamos a comentar el penal que comete Católica, que hay algunas fallas, ¿no? Pero aquí está muy bien Castellón. De buen partido también, ¿eh? Muy buen partido. La posición de Garay perfecta, mire. No hay nada que decir. Nos vamos al minuto 51. Mire, mire de dónde surge. Porque Baeza, al principio iba a jugar un lateral largo. Típica la posición a unos metros del área como para sacar largo. Y de un lateral te hacen la jugada que termina en penal. Vichy, es una fórmula que siempre usa Guachipato. Buscando a Rodríguez siempre en los servicios laterales. Sí, el problema es que vos tenés que ponerle a alguien para que él no reciba. No tenga ninguna posibilidad de recibir. Garay que lleva un arbitraje. Va al bar y cobra este penal que... Este buen jugador. Interesante jugador de fútbol. Una maquinita. Un tractorcito chiquito. Le pega muy bien. Pone la igualdad. Que no iba a modificarse. A pesar de algunos esfuerzos. Pero no hubo claridad de suficiente. Nos vamos recién al minuto 89. Y viene esta jugada, Montes. Fíjese si Cris decide ir con la otra pierna. Miren, acá está muy bien. De ser un receptor fuera del área. Era para la otra pierna. Era para la derecha. La pierna cambiada le da lentitud en sacarla. Eso fue todo. No hubo más. Sí, 90. ¿Qué pasó en los 90? Bueno, lo dijimos, ¿no? Este es el jugador que ha tenido... Un buen ingreso. Y es justamente... Gran achique de Penalich. Sí, que le tapa a Rodríguez. No tenía mucho ángulo. Hay Torres que se pasa de largo. No podía definir. Le quedó un poco pasadita. Si le quedaba para el remate de primera... Es verdad. Le queda un poco en diagonal. Llamativo a la salida de Penalich. Con un brinco, miren. Sí, sí. Tratando de tapar todo el espacio posible. Y eso fue todo. Me equivoqué por una jugada. Partido terminado. Uno para Guachispato. Uno para la Universidad Católica. Top. Siéntete cómodo. Siéntete top. Nos presentó la jugada top del partido. Tampoco. 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 Tampoco.